No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la ganará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se malificó, me marchó. Hoy, yo no sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. ¡Fuerte! Y aquí hay una arena que nos viene ahogando, la gente se pregunta, nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pitando, con altas de triciclo y otro al revés. Y en la esquina yo estoy, con la sangre de su boca y de su boca, mis amigas se le ocurriendo, como una cosa de él. Y en la esquina yo estoy, con altas de triciclo y de su boca 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 y de su boca. Y en la esquina yo estoy, con altas de triciclo y de su boca y de su boca y de su boca. Y en la esquina yo estoy, con altas de triciclo y de su boca y de su boca. Y en la esquina yo estoy, con altas de triciclo y de su boca y de su boca y de su boca y de su boca y de su boca. Yo estoy, con altas de triciclo y de su boca y de su boca y de su boca y de su boca y de su boca. Y en la esquina yo estoy, con altas de triciclo y de su boca y de su boca y de su boca. Y en la esquina yo estoy, con altas de triciclo y de su boca y de su boca. Y en la esquina yo estoy, con altas de triciclo y de su boca y de su boca. Y en la esquina yo estoy, con altas de triciclo y de su boca.